El aceite de lavanda es un aceite esencial eficaz para repeler los mosquitos. Además, como la lavanda puede ser analgésica, insecticida y antiséptica, puede aliviar las picaduras de mosquitos que tengas. Para aprovechar sus beneficios repelente de mosquitos, solo debes hacer lo siguiente. Aplica algunas gotas de aceite de lavanda en los puntos de pulso como son muñecas, cuello, parte posterior del codo, entre otras partes que queden expuestas al exterior. Si lo que deseas es que estos insectos se alejen de tu casa, solo debes poner algunas gotas en un algodón y ponerlos en diferentes partes de tu casa. Y si te gusta la jardinería no dudes en comprar una planta de lavanda, puede ser igual de efectiva para el control de insectos, así que no lo dudes más y empieza a usar lavanda. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete, todos los días subimos videos nuevos.